Pertenezco a un país de campesinos agricultores donde hay más vacas que gente, país de inmigrantes que ayudaron a moldear parte de nuestra identidad, un territorio con muchas semillas que jamás germinarán porque las arrastrará el agua de las cañadas o se hundirán irremediablemente en los terrenos anegados durante las temporadas de lluvia. El olor a tierra mojada es intenso. El microclima del monte nativo recrea los primeros sonidos silvestres de la mañana. La imagen de un jinete se recorta sobre el naciente. La bruma del amanecer desdibuja en parte su imagen. Caminó unos pasos hasta la ventana del galpón. Afuera la lluvia repicaba sobre las chapas herrumbradas del techo. El paisano armó un tabaco mientras encendía la cocina de hierro para calentar agua y tomar unos mates. La monocromía del domingo lo sumergió en una profunda tristeza y lo atrapó en una red de pensamientos melancólicos. La tarde gris consumía lentamente las primeras horas. El hombre entre pitada y pitada meditó sobre la soledad, sobre su soledad. Hombres y mujeres que pugnan por nuevos recorridos, cargados del esfuerzo de quienes tienen presente el legado de sus ancestros, de quienes marcaron el camino de renovados compromisos y esfuerzos que se ven plasmados en sus vidas. De ellos aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Siento el profundo orgullo de haber hecho aquella pausa en mi actividad profesional y lanzarme a experimentar otras cosas que muy bien valía la pena amplificar. Salir de aquella zona de confort laboral me llegó a ganar menos dinero pero encontré los equilibrios, los necesarios equilibrios que todo ser humano tiene derecho a obtener. Cuando una familia en una mudanza carga su última olla y echa la vista atrás, dice adiós a lo que ha sido y significado su vida, la de sus padres y abuelos, de todos sus ancestros. No he vivido nada de eso pero debe ser triste, muy triste. La desolación duele.